Si lo piensas, caza y se rompe al favor, una camiseta agitando. Si la tormenta, las piernas de Aitor, cada estresana, volve a abrir la ventana. Si la tormenta, las piernas de Aitor, cada estresana, volve a abrir la ventana, volve a abrir la ventana. Si la tormenta, las piernas de Aitor, cada estresana, volve a abrir la ventana. Un vuelo de simulación bajo un vuelo que acaba. En el barrio la llama la va amarilla de las maduras. Las puertas del centro comercial, carteles y patatas, donde esperan los polifones. Una buena señal para abandonarlo todo, para acercarlo todo. Una buena señal para abandonarlo 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 todo. Un puero de simulación bajo un puero real. Un puero de simulación bajo un puero real. Real, real, real. 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 Real, real.